Vamos a invitar a un amigo que va a tocar el cajón peruano en este tema Fuente ese aplauso para Agustín Y ahí está el grato Y ustedes le van a cantar así, ¿ahá? No te dan Por el grato Porque el fuego No se escucha nada No, 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 no No, 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 Agustín dice que no ¿Empezamos de nuevo a ver qué pasa? ¿Le damos otra oportunidad a esta gente? Sí ¿Sí? ¿Seguro? Agustín ¿Qué venés? Pertenece la banda Infanto Juvenil de San Luis Fuertes aplausos para él Y vamos a cantar todos, ¡ahora sí! ¡No, no!